Hay una distorsión en la información, porque resulta que yo acabo de salir de casa y veo que en el canal 26 estaban pasando un comparativo de lo que era Brasil y Pinamar, o Brasil y Cariló. Aclaremos, Pinamar comprende, Pinamar, Ostende, Valeria y Cariló. Todo eso forma parte del municipio de Pinamar. Y entonces decían, por ejemplo, que en Brasil el alojamiento costaba para dos personas una semana 14.000 pesos, y que en Cariló costaba 44.000 pesos. Y eso es mentira, es absolutamente mentira. Nosotros tenemos hoteles que están perfectamente acondicionados con 4 piscinas climatizadas, con spa, con sala para chicos, con recreación. Hoteles que están en primerísima categoría, por ejemplo en Valeria del Mar, como el Apar Neptuno, el Apar Hotel Neptuno, y la tarifa para dos personas es de 12.000 pesos. O sea que evidentemente hay una distorsión de la información. Nosotros le queremos decir a la gente que nos está escuchando y mirando que en Pinamar los precios no son para nada exacerbados. Yo no sé cómo funcionan los medios de comunicación. Yo lo que veo que es bastante tendencioso. Por ejemplo, la otra vez, cuando fue lo del incendio de Valeria del Mar, realmente fue muy penoso para nosotros. Ahí se vio que todo Pinamar fue muy solidario con el tema del incendio, porque todos fuimos a sofocar el incendio. Desde el primer pinamarense hasta el último pinamarense fuimos a sofocar el incendio. Y lo que se vio en esa gráfica del incendio fue solamente una cuadra con respecto a la ruta 11. Y por suerte el viento giró y se quemó una cuadra con respecto a la ruta 11. Esa cuadra estaba forestada, obviamente, con pinos. Y al otro día sale en el diario Clarín, en plena página, un Pinamar incendiado. Y no fue así. Si nosotros nos aumentan los impuestos, un 50%, como está pretendiendo ahora el Ejecutivo Municipal. Si a nosotros, a nivel provincial, María Eugenia Vidal, nos aumentan los impuestos inmobiliarios, un 50%. Si nos aumentan en esa sintonía los impuestos de los automotores y todo lo demás que representa la carga impositiva, que es altísima. O sea, es altísima. Nosotros tuvimos la otra vez una reunión con la AFIP y le dijimos, realmente, no busquen una proyección, la AFIP, que no busque una proyección en las ventas, porque no la va a ver. Porque si nosotros no aumentamos tarifas, mal podemos hacer una proyección en las ventas con un mayor nivel de ingresos. Todo lo contrario. Ahora, el esfuerzo lo hacemos para que la gente se quede en Argentina. O sea, eso no quiere decir que sea rentable nuestro negocio. Estamos perdiendo rentabilidad. Este año no pintamos los hoteles.